3, 2, 1, ¡ACCIÓN! ¿Qué le pasa? Papi, ¿estás bien? Dasha no entendía nada, pero intentaba consolarme a toda costa. Ya está, ya está, Dasha, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya crees bien, crees bien. 3, 2, 1, ¡ACCIÓN! Vaya, sí que le afecta que no deje el like en los vídeos. Pero anímate, que no es el fin del mundo. ¡Ay, yo me mato! ¡Tú lloras! Vale, yo chupo. Es verdad lo que dicen, los perros son los mejores amigos de las personas. ¡Ay, yo también lloro! ¡Qué triste estoy! ¡No puedo con esta vida! ¿Qué? ¡Oh no! ¿Se ha dado cuenta que es mentira? ¡No! ¡Ay, yo también lloro! ¡Qué triste estoy! ¡No puedo con esta vida! ¡No puedo con esta vida! ¡No puedo con esta vida! ¡No puedo con esta vida!